Bueno, pues me parece que es una decisión que no se puede tolerar. Hay que recordar que esta persona está en libertad condicional y que tiene que cumplir una serie de requisitos para no volver a prisión y él verá lo que hace. Evidentemente, esas pruebas han sido solicitadas por quien puede hacerlo y él tiene la obligación de someterse a las mismas. Si no se somete a las mismas, entiendo que el juez de vigilancia pendiente de CREA tendrá que tomar cartas en el asunto y decir algo al respecto. Gracias por ver el video.